Para Ovación del Sur estamos con Paolo Fuentes, jugador del conjunto del FBC Melgar. La esperanza de poder sumar los tres puntos como locales es muy importante para este fin de semana. Indudablemente tenemos la obligación de sumar desde a tres, ya que estamos de locales y nos estamos preparando para eso. ¿Cuánto tiempo estás con el equipo, Paolo? Acá profesional estoy desde enero. ¿Qué tal va, digamos, en algún momento siempre esperando o no arrancar con el equipo titular? Indudablemente, yo me preparo día a día para eso, para que el momento que el profe me dé la oportunidad, estar a la altura de mis compañeros. ¿Y de dónde provienes? Estoy de acá, Arequipa. ¿Tú eres arequipeño? ¿Cuántos años tienes, Paolo? 19 años. ¿Un futuro por delante en el fútbol? Sí, gracias a Dios ya depende de mí cómo desarrollo mi carrera. Mientras tanto, ¿vienes alternando en el equipo de la reserva? Sí, gracias a Dios me está dando la oportunidad el profe Calero, jugar en reserva. Y donde me toque jugar sin reserva o en algún momento en el primer equipo, siempre voy a dar el máximo. ¿Tu sitio habitual? Back Central. Bueno, la experiencia, por supuesto, se gana en la cancha, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Indudablemente, con la continuidad de los partidos y los minutos que te pueda permitir el profe, eso te va a ayudar mucho para ganar en esa posición, ¿no? Bueno, ¿qué le podemos decir a la afición que siempre viene acompañándolos? Ah, que sigan apoyando porque nos ayuda mucho emocionalmente cuando el estadio está lleno, así que esperamos que el domingo contra Comercio haya gente.